Buenos días, hoy vamos a hacer una experiencia de ciencias que se llama la naranja que flota. Tenemos dos recipientes con agua. Vamos a introducir una naranja en uno de los recipientes y vamos a observar qué sucede. ¡Wow! Observamos que la naranja flota. Luego, en el otro recipiente vamos a introducir una naranja sin cáscara. Y observamos que la naranja no flota. Entonces, yo quiero que ustedes en sus casas piensen qué sucedió. ¿Por qué la naranja flotó? ¿Y por qué la naranja se hundió? Ok, eso era lo que les quería enseñar hoy. Espero lo disfruten y es muy fácil de hacer en sus casas. ¡Buen día!